Hola amigos, ¿cómo andan? Bien, disculpen la demora, estuve unas semanitas ausente con un tema que tenía que resolver, no es grave, pero bueno, había que atenderlo. Ahora estoy de vuelta para mostrarles este nuevo video que es muy, muy interesante, es algo nuevo que tal vez no lo hayan visto nunca. Bueno, en el día de hoy vamos a ver lo que es el tipo de unión tipo finger, ustedes lo escucharon nombrar, ya lo han visto, con pesadora, con caladora, adaptada a una mesa, con sierra circular, con sierra sin fin. Lo que vamos a usar hoy es una sierra caladora portátil, eléctrica, sin adaptar a mesa. No lo vamos a aplicar a una muestra, directamente vamos al proyecto, observen cada punto, que esto va a determinar el éxito de su trabajo. Lo que yo voy a usar en este proyecto es una plantilla que ustedes lo van a ver en el blog, con todas las medidas, para que ustedes lo puedan hacer. Bueno, hecha esta breve introducción, vamos al video. Bueno, comenzamos. Acá tenemos una tabla de 80 centímetros de largo, por una pulgada, por 5. Acá tenemos esta plaquita o dispositivo en forma de T, que nos va a servir para cortar a 90 grados. Aquí tenemos este saliente, que es muy importante, que nos marca por dónde va a pasar la hoja. Y en el dorso tenemos una lija pegada, en el momento de contacto, que esa lija va a fijarse a la superficie. Aquí tenemos también una plantilla en forma de una invertida y también una lija en el dorso, gruesa, tipo esmeril. Van a ver cómo lo voy a usar. Acá tenemos la caladora a batería, cortátil. Vamos a trabajar con ella. Y aquí tenemos una plaquita de madera, sería doble chapa de madera pegada. Aquí ya tenemos la tabla de 80 cortada en 4 segmentos de 20. Vamos a marcar a 15 milímetros, con una liña de lápiz. Pueden elegir otra medida si lo prefieren. Hacemos otra marca a 35 milímetros, que es lo que va a tener de medida cada unión o cada finger. 35 milímetros. Hacemos una marca en el centro de esa unión. Y repasamos con una escuadra, la extendemos con una escuadra. Aquí tenemos un lateral, el otro lateral y el centro. Ahora vamos a marcar el espesor. Trasladar el espesor a una de las tablitas. Podemos trasladar esa marca de centro de la unión al otro lado. Pero su rayo que pueden usar solamente una marca es para establecerla en la plantilla. O sea, trasladar esa medida en la plantilla. Esa U tiene un centro y ese centro se va a ajustar con la línea de la plaquita. Con el centro de la unión. Ahora vamos a buscar... Ponemos otro topecito. Lo ajustamos con la mariposa. Esa es para el espesor. Acá tenemos el centro del finger y acá tenemos la marquita del espesor de la tablita. ¿Se acuerdan? Ahí ya está listo. Esto sirve para todos los cortes. Ya la plantilla no se mueve más con sus topes. Empezamos a cortar el lado izquierdo. No se va a mover. Lo pueden sostener con la mano. La lija hace que se adhiera a la superficie. No hace falta poner prensa. Simplemente hacemos tocar los toques. El lateral. Y el vertical. Le hicimos los dos cortes. Tiramos la tablita. Ahí sí. A la tablita le ponemos una prensita. Y la plantilla simplemente la apoyamos. Haciendo que toquen los dos topes. Vamos a la izquierda. Como hicimos antes. De esa U invertida. Ahora a la derecha. Y se ve como habrán visto. Quedó simétrico. O sea que tenemos una unión a la derecha y otra a la izquierda. O sea un finger de un lado y un finger del otro. Ya tenemos todo cortado. Dos placas. Y marcamos lo que se va. Esto digamos que sería el positivo. La parte del positivo. Tenemos un positivo y un negativo. Estas dos tablas serían la parte del positivo. Ahora vamos al negativo. Vamos a armar el negativo en dos tablitas. Vamos a aplicarle esta plaquita que es el espesor de la hojita de la caladora. Y hacemos lo mismo. Cortamos. Hasta que haga tope. La plataforma de la caladora. Y a la derecha otra vez cortamos con su plantilla. Giramos. Volvemos a ubicar todo como estaba. Esa plaquita nuevamente a la izquierda. Y a la derecha. Y en todos los cantos o cabezas de esas dos placas es lo mismo. Ven como engancha en ese vértice. Hay una ranurita donde pueden enganchar. Listo. Ya tenemos las dos partes. Y ahora nuevamente marcamos lo que se va. Con una X. Esto sería la parte del negativo. O la hembrita. Como lo quieran llamar. Ahí tenemos la punta de ese dispositivo. Que es por donde va a pasar la hoja de la sierra. La hacemos coincidir con la marca que era. Que es la del espesor. De la placa. Es una purada. Ahí tocará justo en la línea. Porque el saliente coincide con la hojita de la caladora. Giramos. Yo preferí girarlo. Pueden girar la placa de corte. Por eso prefiero girarlo para estar más cómodo. Y hacemos lo mismo en el centro. Pero perforando. Porque no podemos ingresar de otra manera. Perforamos junto a la línea. Y luego con la caladora. Seguimos cortando. Ingresando por la perforación. De un lado. Y del otro. Hacemos lo mismo con el. Con el otro juego de placas. Este sería el negativo. Podemos ayudarnos con una. Una madrita. Ahí se coincida con la línea. Y la colocamos debajo. Para que no. Mediente. Digamos. En la otra cara. Traten de no meter los dedos debajo de la mecha. Se van a lastimar. Siempre con cuidado. Listo. Y hacemos lo mismo. Cortamos. Hacia un lado. Y hacia el otro. Y en las cuatro. O cuatro cabezas. De las dos plaquitas. Es lo mismo. Encolamos. Esto es como un juego de niños. Como si armáramos ladrillos. Aquí el juego de ladrillos. Vamos armando. Encastrando. Aclaro que ustedes pueden hacer algún retoquecito. Con la escofina. Si tienen alguna diferencia. Una leve diferencia. En el espesor. Un toquecito con la escofina. No le va a hacer daño. Al contrario. Van golpeando. Esto entra a presión. Para que se vaya ajustando. Trabajen siempre con la caladora. Sin apurarla. Para que los encastres salgan lo más derecho posible. Y ese es el secreto. No hay que apurar al corte. No hay que empujar demasiado. Golpean. Ponen los sargentos. O alguna prensa larga. Yo en este caso coloqué dos. Porque entra con buena presión. Una vez que puse las dos. En dos caras. Seguí golpeando. Con el mazo. Hasta que cierre. Listo. Una vez que está seco. Lijamos. Repito como lo dije antes. No hace falta que se compren una lijadora. Lo ponen a hacer a mano. Con una lija. Y por medir. En el comienzo con la gruesa. Con una mediana. Y finalmente con una fina. Siempre. De la forma más florija posible. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora vamos a agregar. Este es un macetero. Pero colgante. Puede ser una caja también. Le ponemos unas rodillas en el borde inferior. Para que reciba el piso. Aquí está el piso. Entra perfecto. Acá tenemos una plaquita. Que vamos a utilizar para agujerear. Los laterales. Aquí va a pasar una soga. Tenemos a dos. A cinco. Y a cuatro centímetros de lado. Ustedes pueden elegir otra medida. Si lo prefieren. Ponen un taco debajo. La plantillita arriba. Se ayudan con una prensa. Esto hace que no reviente del otro lado. Cuando agujerea. Cuando esa plantillita van a salir. Todas las perforaciones iguales en todas las caras. Repito. Por acá va a pasar una soga tipo sisal. Porque la vamos a colgar. Lo vamos a usar de macetero. Yo preferí aprovechar este proyecto. En estas uniones. Le paso que les muestro como se hacen las uniones. Hacemos un proyectito. Listo. Ahora si pasamos las hojitas. Tipo sisal. Son dos tiras. En este caso. De 1,50. Los dos extremos. Lo vamos a pasar por estos agujeros. O sea. En dos caras. Dos extremos. Y en las otras dos caras. Otros dos extremos. Hacemos un nudo. Le dejamos suelto más o menos unos 5 centímetros. Cuando ya lo tenemos. Hacemos. Un nudo central. Uniendo las cuatro. Listo. Podemos desflecarlo un poquitito. Y le dará más vista. Ya fue barnizado. Bueno. Esto ha sido todo. Si les gustó el video. Lo pueden compartir. Como les dije antes. Si les gusta mi canal. Se pueden suscribir. Les mando un abrazo gigante. Y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.